Ya te diste cuenta que eres demasiada mujer para el Víctor, ¿verdad? Eso es lo que te pasa. Aurelio, ¿tú qué sabes? Sé que te empu... que él te lleve la contraria. Que te arden los ovarios cada vez que él hace lo que no debe, solo para no darte la razón. No querías esa pinche guerra que armó en Colombia, ¿verdad? Hice lo que tenía que hacer. No le fallé. Sí, pero ¿a qué precio? Arriesgándote a dejar solo a mi hijo, a nuestro hijo. Eso lo vale. Porque si me dices que lo vale, pues yo me quedo callado. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que pienso que fue un error? Sí, Víctor es más terco y más atrabancado que tú. ¿Ya? La salona y la nieva en el... ¡Suscríbete al canal!